Los falsos viajes, precios excesivamente baratos y muchos beneficios son parte del modus operandi que toman las agencias que realizan estas acciones de fraude. Hasta el momento la Fiscalía de Fraudes investiga a ocho agencias que son Alalea, Continental Travels, Eventos Especiales, Corporación Efrata, Brújula S.A., Grupo Ale S.A., Costa Rica en sus manos, Coquita Tours y Condotropic Sport. Lo que hacen es decirle que tal vez son promociones, le dicen bueno son tres, van tres personas y pagan el precio solamente de una o solamente el precio de lo suyo, del paquete suyo, pero es sumamente bajo. Entonces lo que tienen que estar es alertas de todo ese tipo de situaciones, todo eso tienen que analizarlo de manera muy minuciosa, no pueden irse de buenas a primeras. Si usted piensa que fue parte de una estafa de agencia de viaje, puede colocar su denuncia a quejas arroba ict.go.cr o al teléfono 2299 5828. No queremos decir que los paquetes que anuncien sean falsos, pero es preferible verificar y reitero, las promociones demasiado bajas siempre llaman a la alerta. En esto siempre es mejor prevenir, investigar un poquito más, no hay por qué correr a comprar paquetes hoy a las 9.45 cuando ya estemos clasificados, sino tomarnos un poquito más de tiempo, hacer las verificaciones correctas y estar seguro de que lo que se va a comprar.